200 estudiantes serán beneficiados con programas de formación en inglés, computación y valores, gracias a la apertura del nuevo centro Súperate, que la Fundación Poma Apertura en Santa Tecla. Las nuevas instalaciones cuentan con una biblioteca, sala de reuniones, área de psicología y salón de usos múltiples. El programa Súperate consiste en apoyar a jóvenes en su proceso de formación y nació de la iniciativa de la Fundación Sagrera Palomo, luego más empresas se sumaron. Este programa ya ha graduado a 204 jóvenes y actualmente cuenta con 166 estudiantes activos.